Tenemos este lado Jordan, no 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 Spiderman The origin story me criticaron un chingo porque no dije bien el nombre en uno de mis dos tengo un video de este y los detallitos es que lo ves de cerca y tiene como estos puntitos que tiene el traje del hombre araña estoy sorprendido con el nivel de producción que tienen aquí ¿Qué pasa mis bros? muchísimas gracias por darle play a este video espero que estés teniendo un excelente día y si necesitas seguro que después de ver este video lo tendrás el día de hoy amigos nos encontramos en las oficinas De Tong, crean el nivel de producción Que se encuentra aquí La verdad es que estoy sorprendido Con el nivel de producción que se encuentra aquí Para la gente que tal vez no sepa quien es Tong Tenemos nada más y nada menos que El buen Eder Emerson que es amante de las hamburguesas Amante de los sneakers Y creador de la revista Tong De la revista Tong Y también tiene un podcast, bienvenido al canal de Luigi O bienvenido yo a su casa El día de hoy tenemos al buen Eder Emerson Que nos va a mostrar su increíble colección De sneakers Bienvenido mi buen Eder al canal de Luigi Que transa Luigi como estas Venimos a grabar tu colección de sneakers Pero platícanos un poco más sobre ti A que te dedicas aparte de coleccionar sneakers Algunos contenidos Para redes sociales Contenidos para mis redes sociales Para algunos clientes, algunas marcas Y pues nada Hacemos videos de tenis wey Los tienes que me gustan wey Yo me acuerdo de tu primer video Porque para la gente que tal vez no sepa Él hace videos en Youtube Al igual que aquí nosotros Sí, al igual que yo Tu primer video que vi wey Fue cuando fuiste a la tienda de Babe Cuando fuiste a comprar una de colaboración de Babe Por Adidas Estaba en París wey En París, ah en París En París Sí ¿Qué tal es experiencia? Estuvo chido porque en esa tienda La chava que me atendió era mexicana Y había una española Pues yo estaba como con miedo Pero al final Estas chavas como Oye mañana va a estar el lanzamiento de Babe Lánzate por acá Fui Logré comprar una chamarra Logré comprar los Ultra Boost Había más cosas Podías comprar muchas cosas No traía tanto dinero la neta Entonces ya no pude comprar todo Pero cosas muy chingonas había Ese día Me gusta mucho la tienda ¿Y todavía tienes esa de Babe Por Adidas? No, ya la moví Siento que al final ya no me va con mi color de ojos wey Sí, la neta sí la vendí wey Entras a la casa Y lo primero que ves es esto Sabes la pared repleta de sneakers Que son pocos aquí Porque tiene un segundo piso Y allá arriba hay más Así que mis bros Pues se viene la pregunta obligada Para el buen Eder Emerson ¿Cuántos pares de sneakers tienes al momento? Yo creo que debo de tener como un poquito más de 100 Ni algo wey 130 Puede ser Es que no estoy seguro Porque tengo muchos que están guardados en una maleta así Abultados Y otros que están acá arriba Y estos de acá Hay unas cajas por ahí Ahí hay más cajas de sneakers La segunda pregunta mi buen Eder ¿Cuál es tu silueta favorita? El Jordan 3 Y de Adidas Me gusta mucho el Ultra Boost Y de Nike Bueno, Jordan Nike Que es el mismo Te gusta el Jordan 3 Jordan 3 Jordan número 3 ¿Por qué empezó a tomar por los sneakers? Platícanos un poco sobre eso Pues yo creo que fue cuando Fue de las patinetas La neta O sea, mi pedo no viene del básquetbol Mido 1.20 Y empecé patinando wey Los tenis cuando patinas se te chingan Entonces es como Era también bien complicado que llegaran tenis aquí a México Unos buenos tenis Eran caros wey Eran caros y costaban 500 Son caros Eran caros pero en ese tiempo costaban 500 pesos Imagínate ahorita cuánto cuestan wey O sea, si ha subido bastante Pues de ahí wey Realmente viene de las patinetas ¿Recuerdas cuál fue el primer par que madreaste wey andando en patinetas? El primer par fue un idiot Fue el primer par que tuve que mamá me compró ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Como 10 años Como 10 años Empezaste a patinar a los 10 años A una edad muy temprana Sí Bueno, lo real yo creo que el gusto de la patineta Por lo menos aquí en México Empieza como en la adolescencia, ¿no? Como a los 15, 16 Sí, ya ahorita Estoy un poquito perdido de la onda de la patineta Pero sí A ver, así un truco No, me traían Se rompe la pierna Entramos en la producción Trae una patineta ¿A qué producción? Es corto, ¿eh? Entramos en la patineta Y te va a hacer un truco Y va El truco es de que Te vas a ganar mi par de tenis De todos estos pares que tienes Bueno, que tienes aquí Que tienes regados por todas tus oficinas ¿Cuál es tu par favorito? Mi par favorito, güey No, es este, güey ¿El Chunky Banky? Sí No, mames, está hermoso ¿Lo harás de retail ese? No, güey Este lo compré en StockX, güey ¿Lo compré en StockX? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuántos dólares soltaste por este par? Pagué como 1.500 1.500 No, de 1.300 a 1.500 dólares Ok ¿Este es tu favorito de todos los que tienes? Sí, güey Fue mi par de Que me hizo sufrir Todo el año pasado, güey Que no lo gané ¿No lo has usado? Está nuevo Está nuevo Lo utilicé nada más una vez Pero a este le puse este Y a este se le cayó Yo te voy a traer el tag de StockX Entonces Oye, ¿y qué es lo que te enamoró de este par? ¿Qué te atrapó? Pues al principio la banda no quería O sea, decía que estaba bien feo A mí me gustó desde el inicio No pensé que fuera a tener tanto Tanta relevancia Tanta relevancia Tanta demanda Y estuvimos haciendo videos Yo estuve tratando de meterme a un chingo de dinámicas Dinámicas, 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 dinámicas Se llegó muy limitado aquí a México Y fíjate que llegó muy limitado Pero sí hubo bastante gente que tuvo el par Y yo no tuve el par Yo no tuve el par Participé en varias dinámicas Y no la pegué ninguna, güey Era mucha gente, güey Pero mira ¿Quién diría que tuviera mucha relevancia? Un par de sneakers Que colaboró con una marca de lado, güey ¿Quién lo diría que tendría un hype impresionante De este par de sneakers? Yo creo que no es el mejor Pero es de los mejores del año pasado Sí, no, no es el mejor Digo, para mí Es mi par del año No el par del año Es mi par del año Este par del año Este lo logré comprar en diciembre Este es mi par Este es mi bebé Oye, y de todas estas joyas que tienes Vamos a poner esto aquí Vamos a cuidar A este bebé Lo vamos a meter aquí En su cunita Ahí Lo cerramos Para que no pase nada malo Y a ver De los que tienes De toda tu colección que tienes ¿Cuál es el par? Tu mejor par que has comprado en un retail Así que ya no mames Me cague, güey Pague el retail por este par Y es una joya, güey Creo que es el Bad Bunny El First Café, güey ¿Lo tienes? Sí, güey Sí, sí Y el también me agarré retail Vaya a ver el video A que lo vean como lo compramos al retail ¿Lo tienes aquí? Sí, lo tengo de este lado Vamos a verlo Aquí tenemos el First Café ¿Es en tu talla? ¿Es en tu talla? Sí, güey Sí, sí, sí El mío no era de mi talla ¿Traes el café también? Sí, güey Ay, el café El detallito del café Está bien, es que chido Y tengo la taza de Lost, güey También estuvo bien chido Lo compraste en Lost ¿Piensas hacerte tu café con esta? Digo, no soy tan de café Pero pues sí se me antoja El ojo que todo lo ve Usted te está viendo Así que pórtate bien Y aquí está el primer par Que salió en colaboración De Bad Bunny Con Adidas Este es el Adidas Benito Martínez Ocasio Colaboró con Adidas Y todo México Se volvió loco Sí, güey Bueno, no todo México Pero todas las amantes De los sneakers Revendedores Amantes de sneakers Se volvieron locos Por este par Y se empezaron Ese día hubo mucho movimiento Mucho movimiento Por conseguir este par Me acuerdo, güey Fue, coincidió con el Air Max Day También que fue un data ahí Concibió con el Air Max Day Day Pero siento que este par apagó Sí Apagó el Air Max Day Nadie se acordó De Air Max Day Porque este par salió El mismo día Y la neta yo siento Que apagó el evento Eso un poco Son los mismos que el rosa Es casi Es lo mismo que el rosa Solo que en otro color, güey Y el precio sí cambia Sí, el precio Es que estos estuvieron muy limitados Muy limitados Hay muy pocos En la tienda de ellos Salieron muy poquitos Como 20 pares Yo creo que eran los 8 o 30 Fueron muy, muy poquitos Este, entonces, tú consideres Que es el par Que gracias a Retail Que tú dices Güey, la neta La coroné con este Pues sí, porque Realmente es de los más limitados Incluso siento que estuvo Más limitado que el Chunky, güey De Retail Este Este creo que sí fue El que más ¿Y tienes alguna otra? Así que digas Igual agarró Retail Y está Es una joya esta Tengo este El Retail De Vámonos El Uff 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 No sé cuál es Ah, salió en sí El Jordan 1 UNC Sale hace como mes, medio Dos meses, ¿no? Sí, más o menos, güey Que acaba de salir el Hyper Royale Que dicen que se parece, ¿no? Sí Bueno, más bien es igual Nada más que la tonada de azul Es totalmente diferente Jordan 1 UNC ¿Por qué UNC? Porque trae los colores De la Universidad de Carolina del Norte Que su uniforme es blanco con azul Y es el azul original, ¿no? Este azul Ese está muy bonito Me gusta mucho ese Está bonito este Puesto se ve chulísimo Y este Estaba de salir La semana pasada Que estamos grabando esto Este es el Jordan 1 Hyper Royale Es muy, muy similar No sé A mí me gusta más este Porque siento que se ve como más fresa Sí, más light Más light Más clean Comenten aquí abajo En los comentarios Cuál les gusta más Si el Jordan 1 Hyper Royale O el Jordan 1 UNC ¿A ti cuál te gusta más? Creo que me gusta más este El UNC, güey El UNC te gusta más Te quedas más con él Porque por ser un huyido Es que se me hace muy parecido al Spider-Man Que es como el color block Que es como el patrón El orden del color Como de un Chicago, güey Sí Sí, el color block Se refiere a esto, ¿no? A lo blanco Ajá Que es lo mismo que el Chicago Y nada más que en vez de rojo Es azul Entonces a mí Me gusta mucho Me gusta mucho este orden de color También está muy bonito Pero sí Me quedo con este Y entonces agarraste el retail Este Sí Por un cambio que hice Logré agarrarlo a retail Nos dijiste que tu silueta favorita Es el Jordan 3 ¿Cuál Jordan 3 es el de los que tienes? ¿Cuál te gusta más? Empecé con este, güey Mi amor por los Jordan 3 Empezó con este Con el Tinker Este Tinker Lo compré en reventa Y creo que es un par Que te puedes poner Pues pantalón blanco Pantalón negro Pantalón azul Y se ve bien con todo Y se ve bien con todo Y aparte el branding de Nike Ah, es súper chido Me late más que traigan El Nike Air Que traigan al Jobman Diferente a este Que por ejemplo También me gusta un chingo Pero traía esta Esta parte Azulito Está bonito también Este es el Jobman También es muy bueno Este también es un UNC Este par Es el Jordan 3 UNC También aquí vemos Que tienes algo Un poco más potente Sí, es un Fragman Es un Fragman Que de hecho Próximamente va a salir Jordan 1 Jordan 1 por Travis Y por Fragman Y me late mucho La marca de Fragman Que siempre le pone Aquí en el taloncito Es algo sencillito Algo sencillo Y aquí también se ve Se ve chido Se ve de poca madre Tienes más joyas Como por ejemplo De este lado Tenemos al El Super Air Que es el El Super Star El buen Sean Hice una colaboración Con Adidas Después de haber hecho El Air Max 1.97 Que está muy cabrón Que está muy cabrón Que es uno de los pares Más Está bonito Se fue Tradicionó a Nike Se fue con Adidas Y colaboró para sacar Esta joya Que aquí se ve sucio Pero para eso son los pares Para utilizarlos ¿Por qué no? Sí, la neta Si están sucios Este, no les he echado Una lavada Pero por eso no traen Objetos ya están próximos A lavarse Aquí vemos a la tierra Este es un par muy alegre ¿No? Sí Este me gustaría tenerlo Porque como que siento Que tu flow es alegre Ese día que lo traes puesto Sí, este es algo Algo medio fresco Y la neta Con el lookbook En lo que lo pusieron Se ve muy chido Ponen unos pantalones Así súper guangos Y como que Te lo puedes colocar Cualquier cosa también Sí, con cualquier cosa Y queda Queda poca madre Este es súper star Tenemos de este lado Jordan, no, no, no Spider-Man Origin Story Algo así Me criticaron un chingo Porque no dije bien el nombre No, no, no Tengo un video de este Y los detallitos Es que lo ves de cerca Y tiene como estos puntitos Que tiene el traje Del hombre araña Sí, está muy chido Este par está muy, muy chido Y este, mira Si ves Sí lo he utilizado bastante Sí lo he utilizado Y es que Está muy bueno Un Chicago Y los detallitos Pues es como que Los puntitos aquí Que le da Que es como Como les digo O sea, el look Del traje del hombre araña También tienes Uno de mis favoritos Uno de mis padres favoritos Que ya lo hemos visto Muchas veces El Jordan 1 Por J Balvin ¿Qué opinas De las colaboraciones Que están haciendo Con los cantantes ya latinos? Pues ya El rollo del reggaetón Y de todo este Pedo del trap Y eso Es que es Travis Scott Bad Bunny Este J Balvin El Lil Nas Que también empezó Y el otro ese rollo Digo siempre Ha tenido una conexión Muy cabrona La música Con los sneakers Pero últimamente Creo que han tomado Más fuerza ¿No? Sí Pues es un buen pretexto Para sacar un nuevo par ¿Qué tal te pareció este? Me gustó Me gustó La neta Al principio Era raro Yo de estos Conseguí dos Uno me lo gané En sneakers Y otro Lo gané En Lost también Hice una dinámica Me pinté el cabello Ah sí Yo también No gané Ya me acordé También tengo un video Relacionado Eso Vayan a verlo Yo tengo que presumirte Subí la foto Me hice una sesión de fotos Y hasta J Balvin Le dio like A la foto Entonces dije Ah ya Si no me lo ganó J Balvin Sabe que existes O su community manager Por lo menos Si sabe Vemos que tienes un parra Si tengo un parra Este lo agarré El parra lo agarré De uso ¿El parra lo compras usado? No lo puedes presumir Sí Este lo compré usado Y aquí está la cajita Ahí está la caja La caja del Nike Por parra Es un Air Max 1 En colaboración con parra Es un artista Ajá Bueno tiene una tienda Ajá 6 mil 7 mil pesos por él Si estaba bastante usado La neta es que si Ya no tenía las partes de aquí Pero lo mandé a lavar Y quedó como nuevo Este le hace falta una lavada La plantilla Trae como No sé Como una vista ¿No? De algo Es parte como del arte Del parra Y este estuvo chido Porque los que lo sacaron Fue de las primeras dinámicas Que se hicieron como virales En el mundo De que Sí La gente Cuando las tiendas Cuando lo vendían Hacían que salieran Pisándolo Y había caricaturas Donde salían como Pues de todas las cosas Que hacían Salían este Caricaturas de gente Caminando con los pies O sea para Sí pues Con la reventa Con la mano Con la mano Con la mano La reventa pues si estuvo Si estuvo pesada No sé en cuánto estén ahorita Pero Si están un poco elevado Este según tengo entendido No sé También no sabemos el dato Yo Yo Gasté 6 mil 7 mil pesos Por este Por este Pero usado Usado Si es bastante Para un paro usado Yo siento que sí Es que creo que están como El doble Como en unos 14 15 En ese tiempo Sí Ahorita ya están como En 25 30 Pues ojalá Para que ya no No se haya robado Pero que sí Fue una buena inversión Luego pasa así Puede que pagues Al momento Una cantidad Pues que ya se te hace cara Pero ahí pares Que pasa el tiempo Y se eleva más el precio Sí Y a qué se debe A que se van como que acabando Como que se van acabando Porque pues Al final de cuentas Llegan al consumidor final El que se lo pone realmente Y ya hasta ahí queda Sí Y digo por ejemplo Este yo creo que Si lo quisiera mover Creo que sí lo puedo vender No lo vendo tan barato O sea no sé Pero no lo voy a vender O sea este sí No lo vas a vender Se queda en la colección Ah mira esta joya Mi favorito Este sí Este no lo tengo Espero tenerlo algún día ¿Qué es? Esta joyota Es el Jordan 4 Por off white Este me gustó un chingo Y la historia de este par La neta está muy chida Porque Platican Este fue un trade way Este durante todo el año Durante toda la pandemia Estuve comprando tenis El rollo fue que Todo empezó por estos Por estos Jordan 6 Eran que yo los quería Y los quería Los quería mucho estos Se los compré a Mau Un amigo Y me vendió estos Y él traía estos En una caja En el que el día En su coche Cuando me dio Cuando me entregó estos Los vi Me los enseñó Y me dijo Pues te los cambio wey ¿Qué pares tienes? Y al final Le entregué como Le di como 5 o 6 pares Por este 5 o 6 pares Por este Y le di un Metallic Red Todos nuevos me imagino Ajá claro Un Metallic Red Un Japón Un Jordan 3 Este Animal Instinct Un Air Max Green Camo Fueron esos Y me dio este Pues gracias a ese wey Gracias al Mau Que me cambió Eso si estuvo chido wey No cualquiera te cambia Si Y aparte Si le está partiendo a su madre eh Si Yo si los uso wey Si los usa Está bien pues para eso son A tenerlos guardados Mejor presumirlos Y de tu talla Tengo que decirles Que este también Forma parte De mis pares favoritos Que salieron En el 2019 Cuando patinabas Si ibas a utilizar es vi No wey O cual era tu favorito Para patinar No yo utilizaba America Cuando yo Dejé de patinar Cuando yo patinaba No existía Nike en las patinetas Si relativamente Es como nuevo La onda de los es vi Entonces Yo patinaba con America Wey Yo no patinaba con Nike Y cuando empezaron A sacar ese rollo Fue Yo dejé de patinar Por ahí Del 2008 Wey Entonces No me tocó ya La parte de patinar Con Nike Con Nike Es bien Pero muy poco Muy poco Tengo unos pares ahí arriba Todavía hay más pares Aparte de esto Si tengo unos pares ahí arriba De Nike Ok ¿Más de todo esto? Tiene un reguero de tenis Aquí en su oficina O sea imagina Este es tu lugar de trabajo Y ahí mismo de fondo Tienes tus sneakers Que bonita manera de trabajar También tienen pares totalmente nuevos Como este Yeezy 380 Está completamente nuevo El buen Eder Nunca se lo ha puesto ¿Por qué? No lo sé Tal vez estoy esperando Una ocasión especial Este ¿Está nuevo igual? También está nuevo No manches Ah sí es cierto Está nuevo Está nuevecito Este era Este es de mis Yeezy's favoritos O sea por encima del Quantum Del Basketball El White Runner Este me lo regalaron wey En Navidad me regalaron Esta madre wey Órale Sí wey Qué suertudo Te lo compraron a Creo que en Mayor Creo que lo compraron en Mayor O al Kix Cartel No sé Y te lo regalaron Sí Ok Qué suerte Que regalen pares Es lo mejor que pueden hacer Mejor me porto bien wey Te portas bien Ah llegó Navidad Sí wey Me lo trajo Santa Claus Este me lo trajo Santa Claus Santa Claus te la rifaste En esa ocasión Ya vimos aquí Una parte de su flama Que tiene aquí el buen Eder Alguna está nueva Alguna está usada Pero todos están Súper súper chingones Ahora vamos a la parte de arriba Para seguir viendo Un poco más de su flama Llegamos a la parte de arriba Para seguir viendo su flama Tienes un chingo de tenis wey Sí algo Tengo de todo Tengo pares que sí me gustan un chingo Pero aquí tengo uno Que es el más así ¿Cuál es su favorito De los de aquí a ver? Este Se ve que tiene historia Este par wey Sí O sea está como oxidado ¿No? ¿Qué pedo? Este es un par de Andrew Reynolds Andrew Reynolds es mi Michael Jordan Por decir algo Y cuando lo traje Hace varios años Hicimos un concierto Una fiesta de la revista Un aniversario Trajimos a la banda de América Y a la banda de Baker Y vino y estuvo aquí en la casa Y me dejó este wey Me dejó esto a su tabla Y me dejó varias cosas Entonces este es más como Está roto de que los patinó ¿Pero está firmado por él o no? No wey De tanto que estábamos muy ocupados O sea Trabajaste Tuviste oportunidad de trabajar Con tu Michael Jordan Y no me tomé una foto wey Ni nada más se me hagan una foto Ni foto ni nada O sea Estuvo tanta pola chinga wey Que no pudiste tomarte una foto Para los Es que hay mucha banda Que sí topa como estuve Pero fue un caos wey La verdad fue un caos Fueron como 12 mil personas atrás Estos weyes En patinetas wey Ok Y te dejó el par Dejó el par Dejó este Y aquí hay otro wey Que es de cuando yo patinaba wey También Era cuando tú patinabas Era cuando yo patinaba Y fue como que De tus últimos o fue Fue de los últimos wey Que yo tenía Nada más guardo este Porque ya el otro me lo tiraron wey Se enojó la novia Y dijo a la verga Estos wey El otro ya no tiene La guarda Estos ya hay de estos nuevos wey Pero Muy poquitos wey Y está elevado el precio Si Se ve que si le dabas chido A la patineta wey Y pues bueno Mis bros Esta fue parte de la colección Del web Eder Emerson Tienes muy buenos pares Allá abajo está el hype El fuego La flama Y en la parte de arriba Está el sentimiento ¿No? Este es el recuerdo Y la nostalgia Aquí es donde está guardada Aquí está la parte de arriba Aquí está el amor Este es el verdadero amor Por el cual algunos Empezaron el amor Por los sneakers Y los sigues conservando Con mucho cariño ¿No? Muchas gracias Al buen Eder Por invitarnos a su casa Por abrir las puertas De su hogar De verdad wey Muchas gracias En ese canal Esperen un video Para su canal Este algo que quieras agregar Algo que le quieras aconsejar A la gente Porque siempre me preguntan Oye como le hago Para comprar muchos tenis Muchos sneakers Quiero tener muchos tenis Así como ese carnal Pues trabajen ¿Qué les que van a hacer wey? Y no digan Oye regálame un par No te han dicho a ti Que le regales un par De repente Chinguele un chingo ¿Cuánto te ha costado wey? Comprar tus O sea no de dinero De trabajo ¿Cuánto te ha costado? Se ha costado Se te ha costado Son daños de trabajo Vayan a seguirlo A sus redes sociales Se las dejo aquí En la parte de abajo Del buen Eder Emerson También tiene un canal de Youtube Algo muy importante Siempre lo decimos en los videos La finalidad de este video No es presumir Así de que ahí ya tengo Muchos pares con hype Muchos pares caros No, no, no Nada de eso Simplemente pues Yo sé que a mucha banda Le gusta Muchos chavos les gusta Coleccionar tenis O quisieran empezar A coleccionar tenis Lo que les podremos decir O el consejo que les podemos dar Trabajen un chingo Primero estudien un chingo Y después trabajen un chingo Para que se puedan comprar Infinidad de tenis Y los tenis que quieras Desde el más barato Hasta el más caro Y bueno amigos Hasta aquí dejaremos Este video Espero que les haya gustado Y si fue así Por favor Regalame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y sígueme en mis redes sociales Principalmente Instagram Te lo dejo aquí En la parte de abajo Nos vemos en la próxima Tú eres Yo soy Eder Emerson Yo soy Luis G Así que pues Bye Y ahora sí wey Págame lo que acordó Chau